Ay, yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera te he superado De contonerme cuando me hablan de ti Y yo no puedo decir lo mismo Todas las noches sueño contigo Es un martirio despertarme y no estés ahí Y dime cómo hiciste tú después de besarme Y otros labios no he podido disfrutar Y dime cómo hiciste tú después de tenerme A otras personas no he podido abrazar Y yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera te he superado De contonerme cuando me hablan de ti Hay ahora en que el orden de los recuerdos No altera el olvido Extraño Para Martina y Emilia Restrepo Las hijas de R.H. en Pedellín Viejo Caña Javier Jorge Andrés Y su papá Jorge Aria Gracias, gracias Cuando yo fui tu novio nunca pensé perderte Toda mi vida giraba en torno a ti Pero no imaginé que trampas de la vida Harían que te olvidaras de mí Ay, yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera te he superado De contonerme cuando me hablan de ti Y yo no puedo decir lo mismo Toda la noche el sueño contigo Es un martirio despertarme y no estés ahí Y dime cómo hiciste tú para entregarte Si aún tu cuerpo tiene sabor a mí Y dime cómo hiciste tú para negarle Que solo conmigo te has sentido feliz Y yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera he superado De contonerme cuando me hablan de ti A José Luis y Luis José Los hijos de mi que quieran José Joguera y en la salvia Gracias por ver el video Gracias por ver el video